He perdido mi capacidad de actuar, de redactar Estoy perdiendo la sensibilidad y el don de amar Le cogí cierto respeto a la verdad, eso no se toca Entonces debo confesar que no me amarra la mirada De nadie más No me concentro, sudo por las noches mientras duermo Si tú no estás a mi lado siento que no estoy de acuerdo Siemblo el suelo cada que te pienso De ni siquiera tengo ganas de cantar Si tú no estás a mi lado me espanto Me vuelvo un ocho y me caigo, me caigo No sé si en la mañana saldrá el sol, no sé Si llueve o hace frío, no lo sé Pero siempre que llueva escampará Cuando haga frío tú me abrazarás, lo sé Porque estoy aprendiendo a ver Que si te caes yo te puedo recoger Que si caminas en la playa mientras la lluvia Yo te acompañaré Que si decirte aquí siempre estaré Si un día se te hace tarde yo te esperaré Porque si te esperaré Yo te esperaré Porque si Oh 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 Yeah Vamos al aeropuerto sin destino Y ayer elegimos la ciudad Te bate un traje de baño fino Que seguro nos vamos a morir No sé si en la mañana saldrá el sol, no sé Si llueve o hace frío, no lo sé Pero siempre que llueva escampará Cuando haga frío tú me abrazarás, lo sé Porque estoy aprendiendo a ver Que si te caes yo te puedo recoger Que si caminas en la playa mientras la lluvia Yo te acompañaré Que si decirte aquí siempre estaré Si un día se te hace tarde yo te esperaré Porque Yo te esperaré Porque Si Vamos al aeropuerto sin destino Que seguro nos vamos a morir Que seguro nos vamos a morir Gracias.